Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía, mis amigos de Fraga en Éxitos. Bienvenidos, bienvenidos y que tengan una noche porque está entrando la noche poco a poco y espero que sea muy muy favorecedora para todos. Les recuerdo que les tengo un temazo. El tema de hoy es la herida del abandono. Una herida que tiene que ver con haber nacido, pero es una herida que se puede perpetrar y que puede ser permanente si no la trabajamos, si no estamos atentas a ella, puede a veces ganarnos la partida y dejarnos en un gran desamor. Por lo tanto vamos a hablar de la herida del abandono. Tremendo tema el día de hoy. Mis redes sociales, arroba fraga carlos en Instagram y en Twitter, carlosfragaoficial, un canal de YouTube lleno, 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 lleno de contenido para todos ustedes y ese contenido además es totalmente gratuito. Solo suscríbanse, por favor. Suscríbanse, vamos a hacer crecer la comunidad para seguir generando material de calidad. Por lo tanto, carlosfragaoficial. También tenemos otro carlosfragaoficial en TikTok y tengo un Spotify con el usuario carlosfraga. Muy bien. Dicho todo esto, la mesa está servida. Vamos a este gran tema, un tema inabarcable, por supuesto, es un programa, desde el abandono puedo hablar, 15 programas. Pero bueno, vamos a tratar de puntualizar cosas que nos puedan servir. Lo primero importante de ver en el abandono es que es una herida. Es una herida, evidentemente, que tiene que ver con el proceso biológico, ¿por qué no energético y vibratorio que tiene una criatura que se ha criado en vientre materno? Es decir, unido a alguien, unido a alguien de manera perfecta durante 8, 9, 7 meses y que de repente un día no cabe. Y cuando no cabe, se ve en la necesidad, en la urgencia de salir del vientre materno. ¿Se ha dado cuenta usted que ese es el proceso natural? Ok, muy bien. Es decir, no quepo, como le puede pasar a usted un día en la pareja, como le puede pasar a usted un día en el trabajo, en un grupo social, donde un día diga, oye, no quepo aquí, así que me voy a ir yendo porque yo no quepo. Es decir, siento que estoy incómodo. Muy bien. Ese niño, aterrado, aterrado, porque da terror, tiene que buscar entonces una salida, y ahí está la importancia del nacimiento. Por eso el nacimiento genera traumas que van a marcar la vida de un ser humano. Ahí arranca el nacimiento, y ese nacimiento empieza a experimentarse una situación de abandono. ¿Por qué? Porque al salir a la vida, al salir a la vida, me encuentro con que dependo, tomo conciencia de que dependo de todo el mundo para vivir. Que no puedo vivir, ni mantenerme vivo por mi propia cuenta. Como si lo podría hacer algunas, muchísimas especies, muchísimas especies lo pueden hacer. Y que eso no pasa de un día para otro. Pasan meses, y hasta años, en una profunda dependencia. Como ya yo vengo de nueve meses, de donde yo estoy absolutamente en una unión, una unión con mi madre, yo todo esto empiezo a buscar mecanismos, ahí es lo que llaman el desarrollo de la personalidad egoica de un ser humano. Yo tengo que buscar mecanismos para poder sobrevivir. Ahí empiezo a patalear, ahí empiezo a las pataletas, ahí empiezo a llorar cada vez que tengo hambre, ahí empiezo a todo lo que hace un bebé para llamar la atención de quienes pueden garantizarle mantenerse vivo. Cuando ese llamado, oíganme bien, cuando ese llamado no es reflexivo, es decir, no conlleva inmediatamente a una atención, ese llamado puede ser interpretado por ese niño como un me abandonaron. Por supuesto, usted dirá, bueno, Carlos, a todos los niños le va a pasar abandono. Bueno, sí, claro, todos los niños van a estar, van a pasar por el abandono, pero no necesariamente heridos por el abandono. Entonces, la herida del abandono tiene diferentes etapas, porque después viene la etapa del crecimiento, después viene la etapa de la pubertad, después viene la etapa de la adolescencia. Son todas etapas donde la herida del abandono puede aparecer con mucha fuerza, o puede gestarse con mucha fuerza. Y esto tiene que ver con sentir que los demás me dejan. La diferencia de la pubertad, del crecimiento, o de la adolescencia, es que ya ahí yo puedo vivir por mí mismo. Sin embargo, hay una necesidad profunda del otro que hace que yo me hiera de esa situación. Por lo tanto, podríamos decir entonces, las heridas del abandono son sumamente profundas. Por eso el abandono es una herida tan dolorosa y tan permanente, porque es muy profunda en un niño que siente que quien debe suministrarle la vida o los elementos para la vida no se lo suministra. ¿Por qué? Bueno, porque mamá está ocupada, porque papá no está, porque mamá tiene que hacer su vida, entre comillas, o porque mamá simplemente en un momento determinado está atendiendo a mi hermanito, ok, que acaba de nacer y que nos llevamos un año de diferencia o dos años de diferencia o tres años de diferencia y entonces mamá ahora está ocupada de alguien que necesita más de ella que yo. Pero eso no se ve así. Eso dentro de la personalidad egoica que ha desarrollado ese niño para sobrevivir, lo que la ve es como mamá ya no me quiere porque quiere a mi hermanito y ahí se da un hueco enorme de abandono. Este hueco enorme de abandono tiene unas etapas muy particulares. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera siento que me abandonó la vida, por ende me abandonan los seres que me aman y por ende me abandono yo de mí mismo. Y aquí está el punto focal, el que nos interesa hoy. Fíjense ustedes, siento que la vida, la vida puede ser Dios, la vida puede ser lo que tú quieras interpretar como vida. La vida me abandonó. Por ende mis padres, que son los seres que me dieron la vida y que más me aman, me abandonaron. Por ende también aquí hay un abandono que tiene que ver con que yo me abandono porque hay algo que se codifica en el hecho mismo de que yo no soy digno de que me amen. y al no ser digno de que me amen, yo siento un profundo abandono interno y ese abandono interno me va a llevar a una dependencia no deseada, continua y permanente de todo y de todos. Hasta ahí me siguen. Es decir, tú encuentras un ser que está dependiente de todo y de todos. ¿Por qué? Porque lo que impera allí es la sensación de que en cualquier momento me abandonan. Llámese pareja, llámese amigo, llámese grupo, llámese club, llámese sociedad, me abandonan. Entonces, claro, primero que todo me vuelvo muy atento a los signos a veces imperceptibles de abandono. Bueno, pero es que yo sentí que tú llamaste a todos tus amigos primero para invitarlos a tu cumpleaños y de último a mí. Y yo me siento que soy de alguna manera alguien totalmente desechable. Ahí está hablando una herida del abandono. Ahí está hablando una herida del abandono. Por ejemplo, es que tú quieres más a tal que a mí. Ahí está hablando una herida del abandono. Por lo tanto, una herida del abandono va a empezar a hablar y a gritar y a gritar de manera sostenida un no me quieren como yo quiero ser querido, en cualquier momento me dejan, tengo que utilizar todo tipo de recursos y aquí empiezan manipulación, dramatismo, control para que no me dejen. Vamos a la pausa. Usted lo piensa. Revise, por favor. Continuamos, mis amigos. los fragan en éxitos. Espero que este tema les sirva. Es un tema muy importante, la herida del abandono. Y aquí estamos, tratando de ilustrárselo de la manera mejor para ver si lo pueden conectar y, por supuesto, ir trabajando para sanar. Punto. Trabajando para sanar. es una herida que a veces si no se trabaja se vivencia mucho desde el ego, por lo tanto es una cosa que va a desplazar, o perdón, a emplazar una cantidad de recursos muy tóxicos en cuanto al amor. Entonces, son seres que utilizan los celos, utilizan el dramatismo, utilizan el, utilizan un poco el acting, utilizan todo tipo de mecanismos de control para tratar de que no me abandone. Pero todo esto parte de algo de mí que se abandonó. Algo de mí se abandonó. Por eso, quien va a terminar, esto, ¿por dónde se empieza a trabajar? No se empieza por el afuera, se empieza por el adentro. Y el adentro es, yo soy un ser completo. Yo soy un ser capaz de cualquier cosa que pueda desear. Por lo tanto, al ser completo y ser capaz de cualquier cosa que yo pueda desear, yo no te necesito, yo te elijo. Claro, eso suena bello, bravo, pónganse de pie, paren el carro, toquen corneta, todo eso sirve. Pero, hey, por ahí no es. es implementar eso en mí, es llevar eso a profundo, es llevar eso a la parte más sensible de mi vida para poder saber que esto solo puedo detentarlo y volverlo sangre en mí cuando empiezo por el gran abandono de mi vida que ha sido el abandono de mí conmigo, ese abandono de mí conmigo, ese abandono de no sé qué siento, no sé qué pienso, no paso por mí, no me doy cuenta de mi cuerpo, no habito mi cuerpo. Cuando usted no habita su cuerpo, miren, este es un signo de abandono que es social además. La gente, nosotros no habitamos el cuerpo. Por eso yo le pregunto a usted, ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Bueno, yo estoy un poco triste y yo te digo, ¿por qué no le das dos respiraciones a esa tristeza? Bueno, y la gente te respira dos veces y te digo, ¿y ahora dónde la sientes? ¿Cómo que dónde la siento? ¿Dónde la sientes? Es que no te entiendo. Mi amor, ¿dónde la sientes? ¿Dónde sientes esa tristeza? ¿En el pecho, en la garganta, en el estómago, en el corazón? ¿Dónde la sientes? Ay, no, no sé, Carlos, la siento. No habitamos el cuerpo. Nosotros no tenemos conciencia de esa unión mente, cuerpo, alma. Nosotros no tenemos ninguna idea de eso. Por eso nosotros andamos totalmente divididos. Eso es abandono. Eso es abandono y tiene que ver con la cultura. En la cultura nunca nos dijeron que era importante tener una conciencia clara acerca de la integralidad, de la integración entre cuerpo, mente y alma. ¿A usted se lo dijo a su mamá porque a mí no me lo dijeron nunca? ¿A usted se lo dieron en qué colegio? ¿A usted se lo dieron en qué sitio? ¿Qué médico? ¿Qué pediatra le dijo a usted que usted tenía que evitar su cuerpo? Bueno, eso es una noción importante hoy en día. Tenemos que aprender a evitarnos porque ese es el comienzo de un nuevo camino donde me tengo y eso implica respirar, eso implica no respirar, no respirar para vivir, perdón, no respirar para existir, eso lo hacemos todos naturalmente porque si no te mueres, es respirar para vivir y respirar para vivir tiene que ver con un ir a profundo, un buscar mi paz dentro de eso, un saber que yo soy dueño de una paz independientemente de lo que sucede afuera, eso es salir de la herida y del abandono, eso es lograr una comunión contigo que se perdió el día que te sentiste en profundo abandono, recuerda, me abandona la vida, me abandonan los que amo y por ende me abandono yo, por lo tanto yo estoy totalmente abandonado, no es lo mismo un ser solitario, entiéndanme esto, un ser solitario porque decido pasar un periodo de mi vida solo a un ser abandonado, porque un ser abandonado está en ese periodo solo en una toxicidad, en un ayayay, en un buscando como dramatizo, como victimizo, como involucro, como manipulo, es de mucha, es de, es de, es de mucha lamentación, es de mucha tristeza ver un ser en esas condiciones, por eso, por eso este tema, por eso este tema, hay que estar muy pendiente de mí, esto no se hace de afuera, yo le puedo, yo le puedo agradecer una cena, invitar a todos mis amigos o a todos los seres importantes de mi vida para decirle muchachos, muchachas, señores, señoras, no me abandonen, no, no lo puedo hacer, entonces ¿qué pasa? que tenemos muchas heridas de abandono, todos los niños que pasaron por alguna incubadora, por circunstancias de su nacimiento necesarias para la vida, pasaron por un gran foso de abandono, porque en la incubadora primero se gestan pensamientos como que hay algo malo en mí, como no me pueden tocar, no soy abrazable, no soy querible, estoy totalmente desolado, apenas tocado por unos seres que además son los seres que menos tienen que ver conmigo, no les conozco el olor, no les conozco nada, visto así, perdón, yo no me estoy oponiendo a las incubadoras, lo que estoy diciendo es que cualquier ser que haya pasado por una incubadora y mira que hay miles y miles y miles y miles de seres que han pasado por una incubadora o millones han pasado por un núcleo de abandono fuerte, pero usted que no ha pasado por la incubadora nunca, también, mucho niño nacido por cesárea que de repente la mamá está dormida y agarran al niño más o menos lo medio despiertan y lo ponen a salvo cerca, ese es un niño que cuando se despierta está roto, está fuera de la madre, entonces, hay montones de hechos de abandono, oye, me pasó tal cosa pero mi mamá no estaba, oye, requerí tal cosa y mi mamá no estaba, ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este programa es que usted conozca el abandono como algo que además es propiciado por una cultura, una cultura de profundo abandono, una cultura que te hizo pensar que si tenías el microondas te ibas a ahorrar tiempo para vivir mejor contigo, que si tenías los últimos aparatos electrónicos ibas a estar mejor contigo, mentira, lo que menos te da tiempo es estar contigo, es decir, siempre viviste en una promesa cultural que nunca se llevó a cabo, es decir, te abandonó también, lo segundo es entender que la única forma de volver a esto es volver a mí, porque yo soy la vida, volver a esto es volver a lo más sagrado en mí, porque yo soy lo más sagrado en mí, y esto se vuelve a través de la respiración, se vuelve a través del perdón, el perdonar no a otros, yo no tengo por qué perdonar a otros, yo tengo que perdonarme a mí por percibir que alguna situación en el afuera me abandonaba, cuando en realidad no me abandonaba a nadie porque me tenía yo, es volverme entonces papá de mí, mamá de mí, hermano de mí, amigo de mí, para de alguna manera generar y soldar una serie de situaciones que están ligadas a la herida del abandono, es una herida primaria, la llaman una herida primaria, está también la herida del rechazo, está la herida de la humillación, está la herida de la traición, está la herida de la desigualdad, es decir, hay una cantidad de heridas, pero el abandono es una de las heridas fundamentales, fíjate tú que es una palabra importante de todo lo que es la historia sagrada, es la palabra que dice Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué nos has abandonado? ¿o por qué me has abandonado? Es decir, el abandono arranca como un grito, como un grito de una sensación que de alguna manera tiene que tener una vuelta a casa en mí para saber para mí no me abandonó nadie, a mí lo único que me abandoné fui yo, me abandoné en torno a la salud, en torno a lo que como, en torno a lo que bebo, en torno a lo que predico, a lo que creo, a lo que expongo, a lo que acciono, eso es importante, entonces, evidentemente, a mí una de las cosas que más me preocupa hablando de Venezuela, cuando la gente dice el mejor país del mundo es que estamos volviendo a un abandono y fíjense que la gente dice bueno, no, es que Venezuela ya no tiene remedio, imagínate tú, hablando de circunstancias políticas, económicas, sociales, es que Venezuela se perdió, todo eso es abandono y en la medida en que tú lo creas y tú lo codifiques, tú lo que haces es ratificar tu propio abandono como venezolano, porque todo está unido y conectado, todo está conectado, vamos a la pausa y vamos a ver sus preguntas. muy bien amigos, continuamos, Fraga en éxito, soy hablando de la herida y el abandono te mazo. Entonces, entiendan esto, muy importante, esto tiene que ser un trabajo, no importa qué edad tengas, no importa qué circunstancias, recuerda, cuando tú me estás oyendo a mí, cosa que te agradezco enormemente y estás pensando, ay, pero esta edad, tú te moriste hace 10 minutos, porque el problema de la vida no es morirse, vivir muriéndose, cuidado con eso. Bien, vamos a las preguntas de ustedes. Mi mamá me abandonó, siento que alejó a todas las personas que me interesan por mi trato hacia ellos. Siento que alejo a, siento que alejo a todas las personas que me interesan por mi trato hacia ellos. Sí, evidentemente nosotros, es decir, nadie te, nadie te abandona si no es un ser abandonado, como nadie te violenta si no es un ser violentado, nadie te agrede si no es un ser agredido, eso es ley de vida. Ok, ya lo sabes, a trabajar, amiga, o amigo, no sé, además, Johnier, no sé. a trabajar. Esto es manos a la obra. Además, hacerlo bonito, hacerlo, no puedes hacerlo solo, se te va, hay, si vas a Carlos Fraga, si vas a mi canal Carlos Fraga Oficial, tú vas a encontrar ahí la dieta del perdón. Eso es un camino de entrada. No puedes solo, hay terapeutas, hay terapeutas, hay coach, hay mentores que te pueden ayudar a entrar en el ámbito de volver a tú, el regreso a ti, el regreso al amor, es que regresar a ti es el regreso al amor. ¿Cómo salgo de la sensación de abandono y el ayayay, siento mucho dolor? Claro, mi amor, porque hay una parte tuya totalmente abandonada por ti. Mi esposa no lo sentía y yo, muy enamorada, me siento abandonada. Hoy cumplo un mes de que me pidieron el divorcio de una relación muy bella, el Eros bajó. Bueno, ahí tienes tú. Es decir, fíjate tú, cuando una relación, te voy a decir esto, no conozco los casos amiga o amigo que me está llamando, que me está hablando, te lo agradezco mucho esta pregunta porque es muy buena. Esta persona se queja de que le pidieron el divorcio porque el Eros bajó. Cuando una razón como el Eros, que es absolutamente trabajable, es una razón para irme y dejarlo todo, ahí hay un núcleo de abandono muy fuerte porque de alguna manera algo codifica en mí que las cosas que no me sirven, me voy. Ante las cosas que no me funcionan, me voy. Ante las cosas que trata, me voy. Y en ese me voy, me voy llevando una cantidad de cables que me van a hacer la vida miserable. Una relación por una baja de Eros, por una crisis de Eros no puede dejarse. ¿Y dónde está todo lo demás? O por lo menos hasta donde tú me lo cuentas, hasta donde tú me lo cuentas, ahí hay dos seres profundamente abandonados que aplican, que aplican simplemente su propio abandono para poder salir de allí y de cualquier cosa que le sirva. Y eso es terrible. mi sobrino tiene 18 años, quiere buscar su papá que no lo reconoció, lo negó, siente esa necesidad de buscarla. Mi hermana, su mamá, fallece en un accidente. Válido. Si es el alma el que busca, fíjense ustedes, ¿qué hacemos con un niño o una niña? Bueno, ya este tiene 18 años, pero bueno, ¿qué hacemos con un ser humano que tenga la necesidad de buscar a su mamá, a su papá, a su expareja? Lo que tiene que ver allí es qué es lo que está, quién de él está buscando eso. Si es el ego, es voy a buscarlo para vengarme, voy a buscarlo para que se dé cuenta de lo que se perdió. Si es el alma, es que tengo una necesidad de completarme. Tengo una necesidad de saber, de poner en claro mi panorama, mi rompecabeza personal. Y a partir de ello quiero ir a buscar a mi padre. Sin expectativas. Porque ese ser tiene una vida hecha. Entonces yo no tengo por qué tener expectativas de que ese ser me tenga que querer. ¿Cómo me puede querer un ser donde no ha habido vínculo? No, a lo mejor ese ser se asombra, pero no tiene por qué quererme, porque no ha habido vínculo. Recuerde que lo que hace que yo quiera a alguien es un vínculo, un vínculo que se alimente, que se construye. Cuando no hay vínculo, tú puedes ser mi hijo, guau, pero bueno, una parte mía bastante fría y quizás enferma, lo que hizo fue borrar eso y seguir adelante. Es decir, lo que te quiero decir es que es importante que vayas sin ninguna expectativa, pero que vayas a buscarlo. y te digo, hablo sin expectativa para que sea el alma quien se recompense con eso y no el ego. ¿Ok? El que un ser querido muera se puede ver como un abandono, muerte natural o suicidio o accidente. sí, es que es un abandono, pero es un abandono natural, es un abandono que no tiene por qué ser, oye, se lo fue, por eso decimos, se lo fue fulanito. Hay una cosa que dejó el vacío, pero no necesariamente eso implica que yo me muera. El problema del herido y del abandono es cuando eso implica que yo me tengo que morir también porque murió lo que le daba sentido a mi vida. No, 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 no. El sentido de mi vida se lo doy yo. La vida eres tú. Del abandono nace el rencor, entre otras cosas, el resentimiento, claro. ¿Resiento de que me hayan abandonado? Por supuesto que sí. ¿Cómo podemos saber cuál herida tenemos para sanarla? ¿Cómo empezar yo? Yo siento que tengo abandono. Ok, ¿para qué vas a sacar el catálogo? Con esa basta. Tú sabes todo lo que tienes que trabajar con abandono. Pero recuerda, el trabajo se empieza te estoy dando nada más las coordenadas. El trabajo se comienza por integrarte a ti, contigo. Ese es el único camino. El único camino posible es cuando eso se reintegra de mi relación conmigo. Empiezo a evitar mi cuerpo, respiro ya no para existir, sino para vivir y entro en conciencia del ser universal y enorme que soy. también los padres expresan abandono y cómo se les hace entender. Nada, ¿no? Un ser abandonado es un abandonador en potencia. Perdón, ni siquiera en potencia, es un abandonador natural. Claro, perdón que me ría, pero es que es así. Son abandonadores naturales porque sus únicas maneras de ver la vida tienen que ver desde el abandono. las únicas, fíjense ustedes, es como si mi única, la única solución posible que veo ante las cosas es irme o quedarme o dejar a la persona o dejar el trabajo o irme. No veo otra posibilidad de solución. Entonces nos quedamos como en una cosa, eso, vamos dejando, dejando, abandonando, abandonando, porque en el fondo quien está muy abandonado soy yo. ¿Cómo le explico a mi hija que yo tengo una vida y tengo que rehacerla con otra persona que no papá? Bueno, eso es un proceso. Tú no puedes llegar a tu hija, mi amor, y de sentarla y decirle, mira, yo me enamoré de otro tipo, de otro señor, bello, maravilloso y voy a rehacer mi vida porque yo merezco rehacer mi vida. Lo primero que tienes que hacer es no hablar de ti. Si quieres que te recomiende un discurso para poder explicarle eso a una niña o a un adolescente es no hablar de ti. Vamos a hablar de nosotros y del equipo. Tú y yo somos un equipo de dos mujeres o de tres, no sé, y ahora yo me estoy enamorando o tengo interés por otra persona que posiblemente puede integrar este equipo. y vamos a hacer, vamos a ver cómo lo integramos. El deseo de tu hija natural, sobre todo si todavía no es una adulta, el deseo de tu hija natural va a ser que papá vuelva. Claro, porque ¿qué pasa con papá? Que papá es mi hogar, papá es mi, es la completación de mi hogar. Entonces, para ella es natural que ella quiera que sea papá quien vuelva y para ti es natural rehacer tu vida. Oye, en esos discursos hay que ahora encontrarles un camino viable y un camino común para que funcione. No es fácil, no es rápido, pero se hace con amor. Entonces, cuando hables con ella del tema, evita hablar de ti, de que tú eres una mujer joven con una vida por delante porque ahí es cuando el abandono, el abandono que ella ya tiene por divorcio, ese abandono lo que hace es meterle una tromba, ¿sabes? le estás metiendo ahí un taladro. No, 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 vamos a hablar del equipo, vamos a hablar del hogar, vamos a hablar de nuestra relación interna, vamos a hablar de eso, muy importante. ¿En qué momento se puede retomar una relación luego de un divorcio? No se sabe, cuando estemos listos, la mayoría nunca lo está, porque bueno, hay mucha inmadurez y hay mucha ansiedad y entonces me dijo cosas lindas, cuidado, hay que tener cuidado con eso. Bueno amigos, quedan muchas, pero muchas preguntas pendientes, pero se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que aquí, aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto, pero conmigo va a ser hasta en la próxima emisión de Fraga en éxitos. Gracias por su atención, los quiero.